Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendalejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almendalejo va a realizar una campaña de concienciación con los más pequeños enfocada al reciclaje. Para ello, el nuevo servicio de limpieza se va a desplazar a los centros escolares de la localidad, donde mostrará a los alumnos los vehículos que utilizan para la recogida de residuos y su funcionamiento. La Concejalía de Medio Ambiente, Beatriz Palomegue, comentaba que además se le explicará a los más pequeños el concepto de impropios para que sean ellos los que inculquen a los mayores la importancia del reciclaje. Este año, el Día 5, va a estar basado en el reciclado y en las siete almas que puede tener un envase. Porque es imprescindible para la vida de Almendalejo, para el cuidado de nuestra ciudad y de nuestro planeta, que nos tomemos más en serio el tema de separar. Por eso, vamos a empezar con los más pequeños y nosotros ahora vamos a empezar con los colegios. Les vamos a llevar los camiones de recogida de basura y les vamos a decir qué cosa va en cada contenedor. Pero les vamos a enseñar cómo es la recogida y cómo se está haciendo la recogida de residuos. Y qué significa un impropio. Cómo recoge el camión y cómo se mete dentro de ese camión y cómo se identifican los impropios. Gracias por ver el video.